La clave soy yo de Joani y Estefania Y se dan a ver el mundo No ¿Cómo? ¿Dónde está la rumba? Ya estoy yo Sí ¿Cómo? ¿Dónde está la rumba? Ya estoy yo Centro Vigo para formar mi vacío Que viene acelerado Arrebatado Ahí viene el DJ Guaguanto Viene campeando en abajo, arrasando juntos Ahí viene el DJ Guaguanto Cuando se va a reír, hay que amoroso Ahí viene el DJ Guaguanto El que hace guapaca, tiene sepiendo Ahí viene el DJ Guaguanto Tiene una crisis Ahí viene el DJ Guaguanto Avísale a tu vecina que ya llegó Ahí viene el DJ Guaguanto Que la tu niña, niña, acerco Ahí viene el DJ Guaguanto Que la tu niña de cuerpo ¡Niche! Ahí viene el DJ Guaguanto Ella camina como charanguera Ella vacila como charanguera Ella se mueve como charanguera De arriba, pa' barro, de adentro, pa' afuera La tu activity En el DJ Guaguanto Es mi alabababab feedback GuapalabababDid Wapalababala Aunque yo no quiera Yo me voy llenando de indignación Ese atrevimiento no, no me lo consiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Ay, pero no lo consiento, ay no lo consiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Esa mulata linda por fuera, pero vacía por dentro Ese atrevimiento no, yo no lo consiento Atrevida que vuelve, vuelve con mi sentimiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Repetir, apagé, repete, después no quiero lamento Yo no lo consiento Yo no lo consiento Yo no lo consiento Yo no lo consiento Déjate de atrevimiento, mulata, déjate Déjate de atrevimiento, mulata, blanda, déjate Déjate de atrevimiento, mulata, déjate Aquí estoy, para allá voy, mira, número uno otra vez Déjate de atrevimiento, mulata, déjate Por eso aguántate, aguántate Yo lo consiento, chao, cante, la mulata, déjate Ahí, como cuando una cantera, te quemando cabe Déjate de atrevimiento, déjate de atrevimiento ¡Giovanni Estefani!